Nos recibió con una sonrisa. Llegamos a la casa de Christopher Peñate, quien a pesar de padecer tres enfermedades, está lleno de vida y lo que más lo caracteriza es su actitud positiva. Su historia puede describirse como un milagro. En el momento del nacimiento de este angelito, los médicos dieron una muy mala noticia a sus padres. Pero la realidad fue otra. Sin duda, una gran bendición. Los médicos prácticamente decían que él no iba a tener mucho tiempo de vida. Solamente la primera vez le dieron siete meses de vida y logró superar esa etapa. De ahí, cuando superó esa etapa, los médicos dijeron que gracias a Dios, pues dentro de unos siete años, pues tienes que saber de que ya tu niño ya no va a estar. Sus hermanos también están pendientes de ayudar a su madre en todo momento, de darle el café que tanto le gusta y ponerle su juego favorito en el celular, el cual sabe usar muy bien. En esta familia no falta el amor y gracias a Dios, durante sus 15 años es lo que más ha recibido este angelito. Y ese sentimiento les ha dado fuerzas para salir adelante. ¿Difícil para usted cuidarlo? Es difícil. Es difícil siempre, la verdad, que con un niño así uno experimenta muchas situaciones. En el sentido de que uno ríe con ellos, llora, tristeza y de todo, ¿verdad? Pero yo con Christopher casi siempre, gracias a Dios ahorita, han sido pocas las tristezas y nos sonreímos mucho con él. Gracias también a mis hijos, que ellos también son protagonistas en el amor que me le dan a mi hijo. En este mes del niño decidimos hacer un homenaje a aquellas personitas que son los reyes del hogar durante toda su vida y que alegran los días de sus familias, quienes tienen la obligación de brindarles los cuidados necesarios para que tengan una vida plena y llena de salud. Quiero decirles a todas las madres que Dios nos ha bendecido con un niño así especial. Nosotros como mamá hay que sentirnos especial también y hay que darles todo el amor, todo el cuido que ellos necesitan porque al fin y al cabo de Dios viene la recompensa, que hay que esperar la recompensa en el sentido de que ellos tengan salud. No cabe duda que el amor es más fuerte que cualquier enfermedad y acá queda más que demostrado. Recordemos que todos merecen respeto sin importar las condiciones. Y como dijo el orador motivacional Nick Buiichic, el miedo es la más grande discapacidad de todas. Así que no veamos discapacidades en donde no las hay. Con imágenes de Miguel González. Este es un informe de Ricardo Grijalva para Punto Noticias. Con imágenes de Miguel González.